Medellín no se repone de una semana dolorosa por el asesinato de tres menores de edad. La situación enciende las alarmas de las autoridades y despierta el clamor de la justicia. Precisamente se realizó una marcha en rechazo a estos casos. Y Joana Noriega nos cuenta qué pasó en San Cristóbal y qué dicen los manifestantes. Joana. Buenas tardes, Alejandra y televidentes. Me encuentro en el corregimiento de San Cristóbal. Hace unos minutos acaba de terminar la marcha y lo que dicen los manifestantes es que realmente sienten rabia, rechazo, repudio frente a estos crímenes cometidos contra el niño Marola Andrés Cueza y la niña Cindy Joana Toro. También ellos expresan que las autoridades deben, las autoridades deben tener mano dura, mano dura con las leyes para condenar a estos responsables. 12 días después de la desaparición del pequeño Marlon Andrés Cuesta, la policía encontró el cuerpo sin vida del menor en zona boscosa del barrio Caicedo, en el oriente de la ciudad. El niño fue visto por última vez en una estación del Metrocable el lunes 5 de agosto, luego de haber estado al cuidado de personas ajenas a su familia. Aunque esto no le devuelva la vida a Marlon, sí se tiene que hacer justicia. El cuerpo del pequeño de 6 años permanece hasta ahora en medicina legal. Otro caso que enluta la capital de Antioquia es el de la niña Cindy Joana Toro, de 12 años de edad, quien fue hallada muerta el 14 de agosto en un paraje cerca a la unidad deportiva del corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín. Su cuerpo presentó signos de violencia y abuso sexual. Ella quería que el mundo cambiara, que no hubiera más violaciones, que los niños se respetaran. Y un último caso se registró en el barrio Belén, donde unos sicarios que se movilizaban en una moto le dispararon a un grupo de menores. En el ataque Jan Esteban, un adolescente de 16 años murió y sus otros dos compañeros resultaron heridos. Al mismo estado, al gobierno que por favor haga lo más posible en la prevención de estos casos. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Medellín, en lo que va corrido de este año, ya van seis casos de menores de menos de 13 años asesinados.